Hoy salí a caminar y me puse a cantar Porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la, me puse a cantar Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la, todo lo que me hace mal Hoy salí a caminar y me puse a cantar Porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la, me puse a cantar Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la, todo lo que me hace mal Vida no me trates mal, siempre te quise igual Te voy a dar una flor, si lo que siento es amor Cuando deje de cantar, tendré que irme de acá Tengo más de una razón, para regar mi valor Hoy salí a caminar y me puse a cantar Porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la, me puse a cantar Ta-ta-ra-li, ta-ta-ra-la, todo lo que me hace mal Vida no me trates mal, siempre te quise igual Te voy a dar una flor, si lo que siento es amor Cuando deje de cantar, tendré que irme de acá Tengo más de una razón, para regar mi valor Y seguir hasta el final, de los días que me des Te voy a dar una flor, si lo que siento es amor Te voy a dar una flor, si lo que siento es amor